Chacas, tomas y caballeros, ya están en concurso, en el escenario, centro de arte folclórico linaje Arequipa, fuertes aplausos, el público que le danza la voz en tres, dos, uno, música maestro. ¡Gracias! ¡Parece la altura, que la caballero de la ciudad y que se rincha la posibilidad ... ¡Merced, semifinals! Nuestra edición del finquero ¡Ven, ven, 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 cuidado! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!